Andale, tu la solicito para que te buenas jugo a él Mmm, como se hace 94 La cicatoria normal Antes que hice eso Ah, 95 Inventarla, inventarla Aquel chito Vuelo, vuela, vuela La víctima Ah, no, no, ya No, un macizo ¿Qué pasó? Vuela, acepto, acepto Invítame, invítame Invítame rápido ¿Qué hacker de mierda? Solo con Hades, ¿no? Se te dañó el hack, ¿no? ¿Mujer o hombre? ¿Mujer o hombre? ¿O con sorpresa? ¿Travesti? ¿Qué sos? Cagón Cagón Hacker de mierda Hacerle pues Hacker de mierda ¿Qué hubo? ¿Qué hubo hacker de mierda? Habla pues Zapa, hijueputa Tienes algo bien dañado Por culpa tuya Malparido hacker de mierda Habla pues Habla No muy disparo a la cabeza No, está la audio bugueado Está la audio bugueado Sí, la va a deshacer ¿Seguro? Se cree los secos Mano Yo sí estaba hablando Escúcheme Escúcheme Mi micrófono Si estaba funcionando ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea Es que no Crearla Sí me estaba escuchando A veces se buguea Por la persona Que la haga A ver si tiene bugueado El audio Ahí lo voy a crear Ahí lo voy Vení Ahora sí hable Estoy esperando Un punto No que me iban a insultar Los pies Sí te ¡Ah! Está asquerosa Hombre String is leaping Aparte ¿Y esto qué es? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Un travesti? ¿Qué es lo que está hablando? Lo piró ¿Qué es lo que está hablando? Quiero Escuchar su insulto Los escuchó Una transmisión Que me iban a insultar Sí, sí, sí Fea asquerosa Debe ser bien fea ¿No? Estás bien mala Estás bien mala La vagina Te huele a queso ¿No? Estás bien fea Piojosa Piojosa Es más No tenés piojos Sino garrapatas No tenés piojos Sino garrapatas Fea asquerosa Tenés pelo en el culo ¿No? Tenés pelo en el culo ¿No? Hacker de mierda No aguanto la presión Ve Que la vagina le huele a queso No aguanto la presión No aguanto la presión Ay gente Ya tenía rato Sin matarse Ay, esa era colombiana No, tenía que ser colombiana ¿O no? ¿De dónde era? Tenía que ser colombiana Sopiro La madre Mira Mira Bueno gente Por lo menos la insulté Uy, muy niña rata Parce Hay que mandarle a Diana Para que le den la cara Estoy viendo la transmisión La vuelvo a invitar Yo sé que está viendo el directo Yo sé que está viendo el directo Sí, sí, ya está bien Uy, parce Nadie que está diciendo Es que estoy viendo la transmisión Y me iban a insultar Tener sarro en la boca No le digo que tenía pelo en el culo Es que marica Me dice Insultar a una mujer es más difícil Marica Como uno decirle más cosas Pero un hombre Onde fuera un hombre Sí es más fácil No, ahí se me ocurrió Ahí dice lo que me ocurrió Bueno, de todas maneras Insultando a un hacker Muchos ya sabemos Que hacker Que me empare Hacker Que puteo No estoy copiando Eso sea así No que usted en directo Lo hace más épico Pero a mí normalmente Uno me mata Y entro con un otro Que está jugando O Omar Con algunos de ellos Y lo insulta Oye, Nascari ¿Qué pasó? A Juan Fer lo mató Un hacker Y era una mujer Y la invitamos Y papi Le metimos una insultada Y hablaba todo feo Dije Marica Qué chiva Meterle un insulto Un otro insulto ¿Querés insultarla o qué? No, ya cambié Que ya cambié La hueva Marica Que puta más ratón Ratón, ratón La mató como? Pero en donde la encontró La significatoria Que es lo peor de todo La significatoria normal ¿Normal? Sí Ahora también emparejábamos Con uno también No, esa tenía acento colombiano Pero emparejábamos Con un mexicano Pana Y también También lo insultamos Tenía pura voz de Ángel Luque Pero con De qué, marica De tiro De disparo a la cabeza